Estados Unidos se encuentra ante la difícil tarea de prevenir una coalición entre China, Rusia y otros países asiáticos como una de las consecuencias en el panorama internacional que ha desatado la crisis ucraniana, consideran los expertos. Sin duda, hoy en día Ucrania trae un mayor interés por el apoyo que tiene de Estados Unidos el futuro en este momento depende de cómo Washington resuelva la situación actual, en ese país de Europa del Este. Sin embargo, ahora Estados Unidos quiere prevenir la creación de cualquier coalición encabezada por China y Rusia. A la que se unirían países de Asia, sostiene el politólogo y experto orientalista Alexei Maslov. Según el experto, si la coalición llega a concretarse, el mundo quedará otra vez dividido en dos partes, pero esta vez la competencia va a ser mucho más dura que la que hubo entre el sistema capitalista y socialista. En esta nueva alianza estará China, una gran potencia dispuesta a colaborar con Rusia. Además aquí están otros países asiáticos que ya no quieren seguir desarrollando relaciones con Estados Unidos, que miran hacia Pekín esperando que les sirva de locomotora para estimular sus economías, señaló Maslov. Tomando todo esto en consideración, Washington está interesado en mantener el statu quo y conservar su presencia en la región. Es una misión difícil para, el presidente Barack, Obama, ya que no está en su mejor momento debido a la situación en Ucrania, finalizó.